buenos días amigos aquí pues andamos saliendo del hospital ya no vamos a casa termine el examen médico y pues ahorita ya me voy a casita a tomar mi desayuno porque me vine sin desayunar porque me iban a hacer examen de sangre así que mejor no desayuno así que vamos a desayunar todos los enanos están en el colegio y en el falcuen nosotros en el colegio así que pues andamos muy tranquilos voy a descansar cualquier cantidad voy a aprovechar la mañana para editar el vídeo porque tengo todavía más dos días más creo de vídeos sin editar así que voy a seguir editando voy a aprovechar la mañana esa de la una de la tarde me voy a ir a hacer otras cositas la verdad que he aprovechado este tiempo sin trabajo pues cualquier cantidad la verdad saben el frío que está haciendo por aquí amigos está haciendo mucho frío guau creo que febrero es uno de los meses más helados que tiene japón ya para para marzo por ahí ya comienza a calentar un poco la temperatura pero ya yo quiero que acá ahorita dice que febrero es el mes de los cumpleaños en mi casa pero quiero que cambie rápido es mucho el frío y ya mí no me gusta para nada el frío la verdad yo amo la primavera amo el otoño el verano pero el invierno no no me gusta me desagrada totalmente buenos días por aquí día viernes amigos por japón citó nos vamos a casita ya alistar al día para para llevarla al nido qué mañana amigos de mañana no ha sido ni intenso ni nada pero sí ando un poco con sueño porque no he tenido muy buenos sueños en la noche así que está despertándome cada cierto tiempo por algunos sueños pero bueno vamos a tratar de descansar un poquito más tarde miren como miren como ya a esta hora ya los chicos comienzan a a enrumbar a su colegio tanto los de secundaria que son los uniformados como los de primaria que son estos chicos que están así como los de acá como el de acá que estás con ropa de calle y su mochila pues bueno ya a esta hora se les puede notar a todos desplazarse hacia las escuelas y ahora me toca terminar el desayuno al día y llevarla al nido por aquí empezamos así la mañana con la enana despierta y ya moviendo todo todo todos los juguetes pero se está dejando todo ya de una vez tirado buenos días amigos bueno estamos al día sábado por aquí por japón citó y ya no más en kawasaki y yo ando esperando a sopa de los enanos porque sal bajo un ratito hacer unos pendientes y pues son desperado acá dentro el carro está cada uno más al costadito lo que tiene que ir a hacer él pues no como verán esta señora no está nada maquillada estoy en modo esto desintoxicación del maquillaje sólo por hoy amigos sólo por hoy esto la verdad es que ni siquiera es que haya estado apurada ni apresurada o sea he estado con un día muy calmado saben que están esto es una nueva rutina pero una nueva dinámica en casa con los enanos con respecto a los celulares y el juego no entonces pues estamos como que no sé si se los conté en algún otro blog que estoy estoy haciendo ellos acumular puntajes si quieren el juego y cada puntaje o sea cada level de puntaje pues tiene diferentes horarios diferentes horas para agarrar el celular porque yo más que nada usan el celular ya y pues bueno esta dinámica me me cayó bien porque pues están que más colaborativos ellos queriendo acumular sus puntos pues me están ayudando más en casa haciendo muchas cosas y yo a veces me quedo así como que guau o sea que diferencia que diferencia y pues esto ayer ya les dije los puntajes que habían hecho cada uno y pues pues andan contentos ellos mismos porque se los han tomado como juego esto de los puntajes y andan contentísimos todo lo bueno es que le hicieron todo muy contentos acumulando sus puntajes todos ellos muy contentos y ayer en la noche les dije los resultados y pues fue como tipo una dinámica de juego para ellos y pues contentos contentos amigos contentos no y ya por eso también me ven más así descansada y capaz de maquillaje pero sí cansada descansada cualquier cantidad porque pues esto siento que ha habido más manos en casa y que ha habido más 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 ayuda de verdad mi casa ha estado limpia toda esta semana nada de cosas tiradas ropa etcétera nada tirado y yo pucha digo que que quedan diferente cuando todos nos vemos en casa no y vamos a seguir con esta dinámica porque ellos también ya les gustó y les gusta cuando yo hago el conteo y todas esas cosas así que pues andamos por aquí muy contentos muy positivos y con esta nueva dinámica que ha resultado ser dentro de todo pues muy buena para mí y para ellos como que es muy agradable porque se lo están tomando en son de juego y aparte que también están aprendiendo a ser un poquito más ordenados y a colaborar también en casa pues no así que pues nada andamos muy bien amigos estamos en el life el carro está parqueado en la parte de arriba y ahorita vamos a ir a recoger a los canales y de ahí vamos a ir a casa mi mamá porque oye ya sabe mi hermano entonces es pues hay que despedirse de él no ya que no vamos a poder ir al aeropuerto.. así que vamos a ir a todos los senanos para que se despidían del tío cariñoso la liga ya no le va a ver más y la liga está súper super super encaminada con mi hermano internationale Roshita Siempre sacando algo Señor youtuber e influencer ¿Qué piensas de que eres? Yo no soy influencer Es una persona normal ¿El resto de gente qué es? Yo en realidad trabajando Vamos a comprar unos helados para los enanos Antes de ir a casa de mi hermano a despedirnos Hay bastante gente ahí O sea, bastantes carros en espera ¿Haremos un debate? ¿De qué? De lo que los youtubers ganan más que los profesionales Hay una persona profesional que se mata estudiando ahí Sí, sí, sí ¿Abrimos un debate? ¿Será cierto eso? Pero sí, parece que sí, ¿no? Junto viendo las clases Cualquiera ¿Hay una persona que se mata estudiando aquí? ¿No se encuentra estudiando? ¿No se encuentra estudiando ahí? Sí, sí ¿No se encuentra estudiando? ¿Y nosotros por qué no nos llegan a nosotros la riqueza? ¿Qué? Ya tenemos cuatro años en el canario Y todavía no hay que ir a la fin aquí ¿No somos los elegidos? ¿Cómo? No somos los elegidos ¿No nos ha llegado la riqueza todavía? ¡No te lo fa ya! Estudian para ser rico Total, entonces no hay que... Hay personas que han estudiado y son ricos por YouTube No tenemos simpatía y carisma, creo No, hay que ser una burrada ahí y bajar como te vuelves viral Con una burrada, con una burrada te vuelves viral No, 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 no. Yo lo estoy esperando Cuéntame, mira ¿Verdad? ¿En qué conto te animo? ¿Verdad? ¡A proximity 때문에 te nedocused! No, 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 suena ¿Estás bien? No, perdón, en quién Alertéis ¿Ano? El medio al agua paraадцажу ¿Lo compran un poco de agua? ¿No? ¿Un bao? ¿Cómo de hace? ¿Por qué harmoslo en la boca para tarte solamente? Suena suena Franc killer случае Ok, paraPEX Uy, sí, sí. ¡Más! ¡Más! ¡Oh, ¿y está muy bien? ¡Mira, grabé. ¡Mira, super! ¡Mira, super! ¡Mirad ir, super! ¡Mira, muy bien, super bien! ¡ wynos hacemos sois ... ¡Ey, de mucho más! ¡Mira, ¿dóso?! ¡Nos nodemos ricos! ¡¿Para, iba a todo, Stati? Gracias, papá. ¡Mirad buenos días para mí! ¡Los gracias y gracias! ¡Mira, otra vez, emocionada. ¡Mita, suhidrías! ¡Una voz chica! ¡Gracias! 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 ¡Monte, Onegatia! ¡Ya se va su tío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien parado el asiento por las mochilas! ¿Qué? ¿Qué importa? ¿Se lo vamos a demorar mucho? ¿Ya está entrando? Sí, sí, sí. ¿Ahora se queda? Acá entramos nosotros. ¿Cuándo tú te pidas? ¿Cuándo tú te pidas? Maru, ¿qué haces allá, Perú? ¿Qué va a querer? ¡Gracias! ¡Castigo no, Daniel! ¡Llegamos al aeropuerto! ¿Para irnos? ¡Ay! ¡Ya quisiera yo irme a Perú! ¿Está pesado la maleta? ¡Sí! ¡Sí! ¿Verdad? ¡No puedes salir! ¡Se iba a quedar encerrado ahí en el carro! ¡El carro ya va! ¡El seno no sabía cómo salir de ahí! ¡Ay no me da nostalgia! ¡Yo quiero viajar! Me da nostalgia cuando vienes al aeropuerto, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ya va mi hermano ya a presentar las maletas, el transporte ¡Gracias por aguantar! ¡Gracias por aguantar! ¡Gracias! ¡Chao!